Bien, en nombre de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, tengan todos ustedes muy buenos días. Acompañan en este acto a la diputada provincial Patricia Chialbo, el señor Richard Stallman, presidente de la Fundación de Software Libre, y lo acompañan también los integrantes del Observatorio de Cultura Libre del Litoral, señores Martín Morales y Oscar Vallejos. En el mismo sentido, también nos acompañan legisladores provinciales, autoridades provinciales y municipales, invitados especiales, señoras y señores. Por secretaría se ha recibido la siguiente adhesión para este acto. Al señor presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti. Nos dirigimos a usted a fin de agradecerle la invitación que gentilmente le hicieran llegar al señor gobernador de la provincia de Santa Fe, ingeniero Miguel Lifchit, para participar del panel sobre la importancia del software libre en las diferentes áreas del Estado. Debemos comunicarles que no podrá concurrir en esta ocasión, como hubiera sido de su agrado, por compromisos relacionados con su gestión de gobierno. Hacemos propicia la oportunidad para llegar su cordial y afectuoso saludo, que tenga bien transmitir a todos los concurrentes. Atentamente, Dirección Provincial de Relaciones Públicas y Ceremonial, del gobierno de la provincia de Santa Fe. De acuerdo al proyecto número, perdón, a la resolución número 972, aprobado por la Cámara de Diputados, se dispuso a realizar en el día de la fecha el panel acerca de la importancia del software libre en las diferentes áreas del Estado. Y en ese sentido, escucharemos, en primer lugar, las palabras de la diputada provincial, Patricia Chialgo. Hola, buenos días a todos y todas. Vamos a tratar de ser breve, porque supongo que todos están esperando escucharlo, a Estelma, no a nosotros. Bueno, en realidad, la participación mía tiene que ver con darle un marco político a este encuentro para refrescarnos un poco la memoria. Aquí, en esta legislatura, en el año 2004, se aprobó ya una ley en ese momento, con el número 12.360, que fue modificada en el 2010 por la 13.139. Esa ley, bueno, como lo mencioné, está aprobada, tenía un periodo de reglamentación que venció en diciembre de 2016, en ese momento, junto con el diputado del FRADEC, con quien, bueno, hoy, digamos, parte de esta iniciativa, es una iniciativa que presentamos en conjunto con él, pedimos la extensión en el plazo de reglamentación, cosa que todavía no ha sido tratada. De la misma manera, bueno, estamos trabajando con algunos grupos que vienen propiciando la implementación del software libre, sobre todo, bueno, en la administración pública provincial y en sus tres poderes, proponer algunas modificaciones, incluso al proyecto existente, e insistiendo, bueno, a su vez, en que se le dé celeridad a este proyecto. En eso es un poco lo que estamos en este momento con respecto a este tema. Yo, digamos, voy a ser breve, a ver cuál era el objeto de esta ley, de la ley que hoy tenemos vigente, pero no reglamentada, tenía que ver con establecer los lineamientos de la política de incorporación y la gestión del software libre en los tres poderes, tanto en el ejecutivo como en el legislativo y en el judicial. De esa manera establecíamos, se pretendía con esta ley establecer una política que esté dirigida al propio Estado y de esa manera regular toda la información que se maneja y que circula dentro de los ámbitos del Estado. Pero además establecer de una manera ordenada el vínculo con la ciudadanía, combinando cuatro elementos que nos parecen fundamentales, que es el Estado, el mercado, la ciudadanía y la educación. Con respecto a este último hago un paréntesis, ¿por qué incluíamos educación? Porque a través del artículo 3 de esta ley se establecía la enseñanza de la utilización del software libre en el ámbito educativo formal como informal. De alguna manera se estaba pidiendo al mismo Estado y a las escuelas que empiecen a formar a sus alumnos en el software libre. A través de esta ley también se establecía o se pedía la garantía de algunas libertades, como es el acceso a la información, poder controlar la información que circula, poder estudiar la información que está circulando, pero además poder distribuir evitativamente esa información y tener la posibilidad de modificarla. ¿Qué esperan? A ver, ¿por qué es importante, digamos, en primer lugar para la ciudadanía, para los ciudadanos comunes, que el Estado cuente con un sistema de software libre? Primero, bueno, que el ciudadano espera de alguna manera que los datos personales o propios que cargan el Estado, que no sean alterados. En segundo lugar, que esos datos lleguen solo al funcionario que corresponde y que no circule, que no circule por todos los ámbitos, que no sean transferidos a diferentes órbitas y datos personales sean manejados por todo el mundo. Y en este sentido, aquí también quiero hacer un paréntesis, yo no soy especialista en software libre, soy trabajadora social y quienes estamos en las disciplinas sociales, este punto es absolutamente imprescindible. Cuando nosotros trabajamos con personas, con los problemas de las personas, con las dificultades que están atravesando y son datos que son necesarios en el Estado para aplicar algún tipo de política, nosotros estamos utilizando muchísima información personal. que esos ciudadanos esperan que solo lo vea la gente que lo tiene que ver. Y en este sentido, esta circulación de la información solo entre las personas que deben acceder, se convierte en un problema ético, incluso para nosotros mismos, para quienes cargamos la información. No es posible que cuestiones personales o problemas personales sean que lleguen a personas que no tienen nada que ver con la situación que hay que abordar. Por eso nosotros decimos que por un lado, nosotros y quienes trabajamos en las ciencias sociales y con las personas, solemos contar con muchísima información de la vida de los ciudadanos. Esa información es poder. Nosotros contamos con un poder enorme porque sabemos qué está pasando adentro de una casa. Pero esa información tiene que ser utilizada con un sentido absolutamente ético. No es posible que esa información circule por cualquier lado. También tiene un sentido político e ideológico, porque de la manera en que uno nombra a las personas cuando carga la información, se posiciona ideológica y políticamente con respecto a la situación que está atravesando. Por lo tanto, más allá de que no seamos especialistas en el tema, para nosotros esto particularmente se convierte sobre todo en un problema ético y por eso tiene muchísima importancia. Y con respecto a los beneficios que esperamos a partir de la implementación de esta ley, por supuesto se plantean los beneficios económicos, aunque algunos detractores del sistema dicen que es costosísima la migración, más allá de la resistencia al cambio que puede haber. Pero posteriormente, una vez instalado, realmente aportaría muchísimas ventajas económicas. En segundo lugar, y supongo que ya lo va a desarrollar el sistema con mayor precisión, pretendemos aportar a la independencia tecnológica. El Estado deja tener sus sistemas controlados por muchísimos externos al Estado mismo con lo peligroso que significa esto y recién muchos de ellos daban muchísimos ejemplos de lo que está pasando hoy, por eso para nosotros esto es fundamental garantizarlo a través de este proyecto de ley y en ese sentido, obviamente, brindar seguridad para que la información que corresponde o que tiene que ver con el Estado permanezca en el Estado y que no haya, como ellos dicen, puertas traseras donde cualquiera pueda acceder a manipular esa información y no sabemos con qué sentido. Bueno, en definitiva, un poquito de esto es lo que estábamos pretendiendo con la aplicación de la ley y junto con los chicos que están trabajando en nuevos proyectos, estamos acompañando las nuevas iniciativas que esperamos que prontamente tengan eco dentro de esta legislatura y puedan ser aplicadas justamente por todos estos beneficios que fuimos señalando. Gracias. Aplausos. ¿Entendió algo? Le agradecemos las palabras de la Diputada Provincial Patricia Chargo. Invitamos a que haga uso de la palabra el señor Oscar Vallejos, del Observatorio de Cultura Libre del Litoral. Bueno, buenos días. Gracias. Para nosotros desde el Observatorio de Cultura Libre del Litoral es un gusto que podamos hacer esta actividad. Agradecemos a la Diputada Patricia Chargo que haya posibilitado la actividad junto con también el Diputado Delfrada, que no puede estar en este momento. Y la presencia de Richard Stallman que viene precisamente a reforzar el pedido que el Observatorio hace, las exigencias que el Observatorio viene haciendo de reglamentación de la ley que mencionó Patricia. Me parece importante o nos parece importante desde el Observatorio plantear algunas cuestiones para el debate o el marco del debate que nosotros queremos plantear. Lo primero es que cuando uno mira el proceso de producción de las leyes, habría allí dos maneras en que los grupos activistas producen las leyes. Uno son los activistas directos. El caso paradigmático quizás sea el caso de la Ley Nacional de Identidad de Género, donde los colectivos de sexualidades disidentes trabajaron muchísimo, acordaron muchísimo y lograron llevar el proyecto a la legislatura y a la Cámara de Diputados y después eso también salió en Senadores, por supuesto. Pero ahí el activismo de manera directa entonces fue la que fijó el contenido de la ley y eso se trasuntó en que el articulado de la ley estuviera en consonancia con los debates que estos activistas habían dado a lo largo de muchos años. Y la otra manera que es lo que pasa con la Ley de Software Libre de la Provincia de Santa Fe, es lo que nosotros llamaríamos un activismo de trasfondo y es cuando, sin que el activismo participe de manera directa en la gestación de la ley, quienes trabajan legislando desde el Estado y para el Estado, adquieren esa conciencia, ese sentido común que el activismo va estableciendo y sobre eso entonces sacan leyes porque entienden los diputados, los legisladores, las legisladoras, que el Estado tiene una responsabilidad de acuerdo con esos contenidos. Entonces la Ley de Software Libre de la Provincia de Santa Fe tiene este tenor. No hubo antes un grupo activista que de manera directa pugne por sacar la ley, sino que fueron los propios legisladores y legisladoras quienes han sacado la ley y de manera importante la ley se aprobó por unanimidad. Hay quien trata de que esto sea visto como una condición negativa de la ley, ¿cierto? Porque lo que se suele decir es que la unanimidad se debe solamente a los acuerdos espurios que ocurren por el toma y daca al momento de gestionar leyes. Nosotros entendemos que eso no es así. Entendemos que los legisladores han hecho uso de su responsabilidad y que la ley fue aprobada por unanimidad porque era moralmente imposible que los legisladores no aprobaran algo de importancia vital para el Estado y para la ciudadanía. Así que por eso es que nosotros defendemos la ley, porque entendemos que los legisladores y las legisladoras han actuado de la manera correcta, ética y políticamente sacando la ley. Entonces el activismo viene de manera, después de que la ley está, porque ocurre que el ejecutivo provincial que tenía la responsabilidad de reglamentar la ley, no lo hizo. Y eso hace que el ejecutivo y todos los ámbitos del Estado, en tanto y en cuanto la ley prevé que todos los organismos del Estado deben usar software libre y establecía tiempos bien específicos, pero eso dependía de manera central de las políticas que el ejecutivo provincial debía implementar y el ejecutivo no lo hizo. El ejecutivo debía implementar un proyecto de migración y debía reglamentar la ley. Vuelvo a decir, el ejecutivo no lo hizo. Nosotros a partir de eso, como activistas, hemos empezado a trabajar, hemos de hecho participado en un proceso que el ejecutivo llama participación del proceso participativo en el dictado de normas, que ellos mismos llamaron que la democracia de proximidad que las políticas del nuevo gobierno impulsaban, exigían que en ciertas condiciones la ciudadanía participara de manera activa en la gestación y la instrumentación de las normas de manera directa. Entonces, los activistas del software libre hemos organizado esa participación, hemos elevado proyectos de reglamentación de la ley al ejecutivo, hemos tenido unas cuantas reuniones, hemos hecho muchos talleres, muchos foros de debate y el ejecutivo no reglamenta la ley, generando un problema jurídico importante y es que, qué pasa cuando es el Estado el que incumple la ley. Porque en general se nos dice qué pasa cuando los ciudadanos no cumplimos la ley, ¿cierto? Pero acá es el Estado el que incumple. Y lo incumplen eso que llaman todos los poderes. Entonces, de manera paradigmática, tenemos un Estado provincial que ha realizado una ley destinada a regular la tecnología que el Estado propio va a usar y sin embargo el Estado incumple esa ley. de la ley, además, nosotros, de los varios puntos positivos, algunos de los que ya mencionó Patricia, entendemos que un elemento central de la ley va a ser el laboratorio provincial de software libre. En esta provincia tenemos, de manera importante, un laboratorio de producción de fármacos, que es un ejemplo en el país. Y eso, creo que la expectativa de un laboratorio de software libre debe ser equiparable al laboratorio provincial de producción de fármacos. ¿Por qué? Porque es de importancia estratégica que el Estado provincial produzca el software que el Estado necesita. Y si ese software no está, el laboratorio o debe producirlo o debe adaptarlo a las condiciones que el propio Estado necesita. Y también, en ese sentido, queremos dejar clara la posición del observatorio y es que no apoyamos las modificaciones a la ley del software libre. Porque entendemos que, en realidad, los proyectos en danza de modificación de la ley del software libre es para que haya un proyecto a la baja de las condiciones que establece la ley del software libre vigente. Entonces, entendemos que no están dadas las condiciones para que la ley se modifique, la ley es buena, y lo que se necesita, simplemente, es que el Ejecutivo provincial asuma la responsabilidad que le cabe, la tiene que reglamentar, y el Estado, entonces, va a aplicar la ley del software libre y, en base a eso, va a poder articular con los otros grandes proyectos. Entonces, se está discutiendo, como dijo Patricia, la ley provincial de educación. Entendemos nosotros, de hecho, la ley ya lo establece, la ley del software libre. Entonces, nosotros suponemos y tenemos esa expectativa de que la ley provincial de educación incorpore, como un tema central, la articulación de la provincia con el software libre. Entonces, que el software y las tecnologías que se enseñen y que se usen en el marco de la educación en la provincia, también tengan el horizonte del software libre y de las tecnologías libres. Gracias. Muchas gracias, señor Oscar Vallejo. Seguidamente invitamos a la diputada provincial, Patricia Chalbo, quien hará entrega de los presentes institucionales a quienes hoy nos visitan en esta casa. Recibe, entonces, el obsequio institucional de la casa el señor Richard Stallman. Casi no lo oigo. Tengo problemas de audición, hay que hablarme más claramente, pero... Gracias. Tengo que examinar eso. Estás? Ah... Entonces, como pasa, un abafo. ¿Qué va a hacer? Por fin, Diego. Por fin llego, por fin llego... Ah, libros, me gustan los libros... Por fin llego... No quiero... No quiero hablar. No quiero hablar de otra vez. No quiero hablar de una vez. Y quizás... Recibe dos publicaciones de la Cámara de Diputados, uno acerca de un siglo de la actividad legislativa y otro acerca del mural del maestro Guillermo Rux. En el mismo sentido, también recibe la resolución por la cual esta Cámara ha aprobado el proyecto para la realización de este panel. Invitamos ahora al señor Oscar Vallejos a que reciba también un obsequio de la Casa. Y en el mismo sentido, recibe el señor Matías Morales, también por el Observatorio de Cultura Libre del Litoral. Gracias. 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 A quien invitamos, también al señor Martín Morales, quien oficiará de moderador durante el transcurso de este panel. Así que, señoras y señores, habla el señor Martín Morales. Bienvenidas y bienvenidos a este panel de debate. Primeramente voy a contar muy brevemente la metodología que vamos a hacer en este intercambio. En un primer momento, lo que vamos a hacer, entregaron a la entrada algunos cartones para que vayan anotando preguntas. Los primeros 20 minutos, luego de la exposición de Stalman, la idea sería que acerquen, hay unos colaboradores, está Emiliano y Francisco, que van a recibir las preguntas por escrito. Lo interesante es que puedan decir a quién va dirigida la pregunta, o bueno, ya sea a la diputada, a Oscar Vallejos o a Richard, o a los tres, así que sería interesante que puedan aclarar esa cuestión. Luego de esas preguntas, y de que los panelistas puedan contestarlas, vamos a dejar unos 20 minutos como para que haya un intercambio más abierto de preguntas y respuestas entre el público y algunas reflexiones que ameriten. Bueno, como saben, Richard Stalman es desarrollador y activista de la libertad del software. Nació en 1953, comenzó sus estudios en Harvard en 1970, donde se graduó en bachiller de arte y física en 1974. Desde septiembre, desde 1974 hasta junio de 1975, fue estudiante de posgrado en el MIT, Massachusetts Institute of Technology. Trabajó en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, desde 1971 hasta 1984, escribió el editor del texto llamado IMAX, en 1976, uno de los editores de textos más utilizados en entornos GNU-Linux. En 1983, anuncia el proyecto para desarrollar el sistema operativo GNU, un sistema operativo similar a Unix, pero enteramente con software libre, actualmente continúa siendo el líder de este proyecto. En enero de 1984, renuncia al MIT para trabajar a tiempo completo en este proyecto. En octubre de 1985, fundó la Free Software Foundation, donde es presidente voluntario a tiempo completo. Stalman desarrolló una serie de software ampliamente utilizados en el proyecto GNU. El sistema GNU-Linux, el cual es una variante al proyecto GNU que contiene el kernel Linux, es utilizado en millones de computadoras y es el sistema base de otros sistemas operativos como Android. La palabra que se escribe GNU en castellano se pronuncia GNU. Bien. No GNU, sino GNU. El cual es utilizado en la mayoría de los smartphones y tablas del mundo. Sin embargo, los distribuidores de este sistema suelen ignorar las ideas de libertad que hacen que el software libre sea importante. Incluso incluyen software no libre en estos sistemas. Desde mediados de los 90, Stalman ha dedicado la mayor parte de su tiempo en defensa de políticas a favor del software libre, difundiendo lo que se reconoce como la filosofía del software libre y haciendo campaña contra las patentes de software y la peligrosa extensión de las leyes de copyright. Stalman es el principal autor de la GNU General Public License, la cual es utilizada por la mayoría de los softwares libres, dando inicio al uso del concepto de Coppilef. Stalman ha recibido el premio Grey Hopper de la ACM, una beca de la Fundación MacArthur, el premio pionero de la Fundación Frontera Electrónica y el premio Taqueda por Mejora Social Económica, así como también varios doctorados honoris causa y ha ingresado en el Salón de la Fama de Internet. Tiene la palabra el doctor Richard Stalman. Tengo unas peticiones para ustedes. Primero, si sacas fotos de mí, no las pongas en Facebook, ni Instagram, ni Whatsapp, porque son los tentáculos de una empresa de Usmeo. ¿Sabe reconocer a alguien por su cara o por el revés de su cabeza? Entonces, si pones una foto en la cual aparece alguien en cualquier tentáculo de ese monstruo, ayudas su seguimiento de esa persona. No se debe. Es maltrato de tus amigos y no lo hagas a mí, por favor. También, si quieres sacar fotos de mí con un móvil, por favor desactiva de antemano la funcionalidad de poner geolocalización en las fotos. Normalmente está en los parámetros de la aplicación de cámara. Si quieres grabar lo que digo a esta conferencia y distribuir copias como audio o video, por favor, únicamente en los formatos favorables al software libre, es decir, los formatos OGG o el formato WebM. Por favor, asegura que el sitio de distribución funciona para bajar una copia sin que el usuario ejecute en su máquina ningún programa privativo, ni siquiera programas privativos distribuidos en las páginas del sitio, como en YouTube, por ejemplo. Y, por favor, pon la licencia Creative Commons no derivados, porque presenta mi punto de vista. Entonces, ¿qué es el software libre? Se trata de, en inglés tengo que decir free software, pero free es ambiguo. Significa o libre o gratuito. Pero en este caso, se trata de ser libre, de respetar la libertad y la comunidad de los usuarios. Entonces, hace falta de ser siempre libre, nunca usando la palabra en inglés free, que es inferior. Entonces, es un asunto de libertad, no del precio. Para mí, la idea de vender o comprar una copia de un programa no me parece injusto. Me da igual, de todos modos, si pagas o no pagas. Si vendes o regalas. Me da igual, es un detalle. No es un asunto importante ético, pero que cuando ya tengas la copia, que respete tu libertad y tu comunidad, es un asunto importante ético. Y cuando el usuario es el Estado, se trata de respetar la soberanía informática del país y los intereses del pueblo, cuya informática hace cualquier agencia pública. Entonces, un programa es libre si respeta la libertad y la comunidad del usuario. Pero, ¿qué es un programa? ¿Qué es una computadora? Una computadora es un motor universal de computación, pero solo sabe hacer una cosa. Conceptualmente es muy sencilla. Sabe coger la próxima instrucción y hacer lo que dice. Y coger la siguiente instrucción y hacer lo que dice. Y coger la siguiente y hacer lo que dice. Millones de veces por segundo, coja una instrucción y hace lo que dice. Siempre lo mismo. Pero las instrucciones se encuentran en un programa. Entonces, según qué instrucciones tenga ese programa, puede dirigir la computadora a hacer cualquier cosa. Excepto las cosas imposibles que ninguna computadora puede hacer. Entonces, ¿quién da las instrucciones a tu computadora? Puedes creer que seas tú, mientras de verdad es otro. Puedes creer que tu computadora te obedezca, mientras de verdad obedece en primer lugar a su verdadero maestro o dueño, y solo a ti en segundo lugar, cuando el dueño real lo permita. Con un programa hay dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. No hay otra posibilidad. Cuando los usuarios tienen el control del programa, es software libre. ¿Por qué? La libertad es tener el control de tu propia vida. Tener el control, es decir, de las actividades que haces en tu vida. Pero, si haces la actividad con un programa, el control de la actividad requiere el control del programa. Entonces, cuando los usuarios tienen el control del programa, este programa respeta su libertad, y también su comunidad, explicaré por qué en unos minutos, entonces es software libre. Concretamente, para que los usuarios tengan el control de un programa, tiene que llevar las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es de ejecutar el programa como quieras, para cualquier fin. Hay fines buenos y malos. Hasta hay fines criminales que serán ilegales, pero el programa no debe imponer límites a los fines. Solo la ley, independiente de qué programa uses para hacer el fin criminal, todavía es un delito. Entonces, hay la libertad cero y la libertad uno de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga tus actividades informáticas como quieras tú. ¿Por qué insistir en el código fuente? Aquí hay código fuente escrito en un lenguaje de programación. Es una combinación del inglés con la matemática. Y si has estudiado ese lenguaje de programación, puedes leer el código y comprender lo que dice, lo que haría. Y también puedes cambiarlo para hacer otra cosa. Pero para usar el programa, se convierte en código ejecutable que hay a la derecha. Entonces, es una serie enigmática de unos y cerros. Bastante difícil de comprender. Para un programa tan corto, no es tan difícil. Un programador podría estudiar esos unos y cerros para saber lo que dicen. Pero para un programa típico, un programa de decenas o cientos de miles de líneas de código fuente, en forma ejecutable, comprenderlo es casi imposible. Solo lo intentamos como último recurso cuando es sumamente importante en caso de desespero, por ser tan difícil. Entonces, decirle al usuario, eres libre de cambiar este programa si logras comprenderlo en su forma ejecutable, es burlarse del usuario. La verdadera libertad uno requiere que el usuario tenga el código fuente o pueda conseguirlo. Estas dos libertades proporcionan conjuntamente el control por separado a cada usuario. Es decir, que puedo cambiar mis copias, puedes cambiar tus copias, y él puede cambiar sus copias. Entonces, cada uno separadamente. A la derecha abajo, hay un usuario que está ejerciendo el control por separado, cambiando su copia de un programa. Y hay otros tres usuarios que usan el programa tal cual, sin cambiar nada. Tienen la misma libertad, pero no eligen ejercerla en este momento. Pero, entonces, el control por separado es imprescindible, pero no basta. Porque la mayoría de los usuarios no saben programar. No saben estudiar ni cambiar código fuente, pero merecen el control de su informática. ¿Cómo pueden ejercer el control sin saber programar? Por el control colectivo. Es decir, la libertad de colaborar con otros ejerciendo el control del programa. Por encima, hay un grupo de tres usuarios que están colaborando. Dos, a la derecha, están tocando el código. Evidentemente, saben programar. El tercero, a la derecha, no toca el código. Quizás no sea programador, pero participa en las discusiones acerca de qué cambios hacer, de qué quieren que haga ese programa. Entonces, participan en el control colectivo del programa. Quienes colaboran así son quienes quieran colaborar porque cada uno es libre de participar o no. Abajo hay dos usuarios más que no participan en el grupo. No sabemos por qué. Puede que no conozcan los tres. Puede que no estén de acuerdo con las decisiones de los tres y prefieran usar la versión original. Puede que desconfíen de los tres y prefieran no usar su código. Puede que mañana se conozcan y comiencen a colaborar todos los cinco. Como quieran. El control por separado requiere dos libertades esenciales más. La libertad dos es de hacer copias exactas y regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Y la libertad tres es de hacer copias de tus versiones cambiadas si has hecho unas para regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Con estas dos libertades los usuarios son libres de colaborar cuando quieren porque si uno en el grupo hace una versión cambiada y puede ser un grupo formal o informal puede que los que hoy decidan colaborar son el grupo. Pero el usuario que hace una versión cambiada por su libertad tres puede hacer más copias para redistribuir a otros en el grupo. Luego ellos por su libertad dos pueden hacer más copias de esa versión para redistribuir a otros en el grupo. También son libres de ofrecer copias a los demás hasta publicar esta versión es decir, ofrecer copias al gran público si quieren. Pero hace falta notar que ninguna de estas libertades es obligatoria. Con la libertad cero eres libre de ejecutar el programa como quieras para cualquier fin pero no es obligatorio si eres masoquista puedes ejecutarlo como no quieras. También eres libre de no ejecutarlo. Con la libertad uno eres libre de estudiar y cambiar el código fuente pero no es obligatorio también eres libre de instalar y usar el programa sin mirar nada. De hecho es el caso usual solo de vez en cuando alguien decide cambiar el programa si algo no le gusta. Con la libertad dos eres libre de hacer copias exactas para ofrecer a los demás pero nunca es obligatorio tú decides cuándo ofrecer copias y a quiénes. Entonces el software libre no es un criterio de acceso. Nadie tiene la obligación de ofrecerte una copia sino solo la libertad de ofrecerte una copia. Puede ofrecerte una copia por un millón de dólares y si no quieres pagar entonces él no te da una copia. pero si otro tiene una copia del mismo programa libre puede darte una copia por un dólar o gratuitamente. y la libertad tres dice que si has hecho una versión modificada eres libre de hacer copias para distribuir a los demás pero no es obligatorio tú decides ofrecer o no distribuir o no distribuir tu versión cambiada eres libre también de usarla privadamente sin distribuirla. de hecho si escribes un programa y no distribuyes copias automáticamente es software libre de manera trivial pero es libre porque todos los usuarios de los cuales hay solo uno tienen las cuatro libertades es un caso trivial matemáticamente pero es importante entonces cuando el programa lleva estas cuatro libertades es software libre porque las libertades dan el control a los usuarios pero si una libertad falta o es insuficiente los usuarios no tienen el control del programa sino al revés el programa tiene el control de los usuarios y el dueño tiene el control del programa entonces a través del programa ejerce poder sobre los usuarios del programa cualquier programa de no ser libre genera un sistema de poder injusto el software privativo no debería existir es una trampa que invita a los usuarios a someterse al dueño esta es la injusticia de base del software privativo pero lleva otras injusticias porque hoy en día el dueño suele ser consciente de su poder que lo expone a la tentación de aprovecharse de su aprovecharse de su poder para someter más aún a los usuarios introduciendo funcionalidades malévolas en el programa es decir que hoy en día el caso usual del software privativo es que es malware malware significa un programa cuyo código fue escrito para maltratar a los usuarios se trata de cómo ejecuta ese programa que está en el código software privativo es un asunto de cómo se pone a la disposición de usarse entonces no se trata de qué está en el código cualquier código puede distribuirse como software privativo o como software libre a veces el mismo código se distribuye de ambas maneras paralelamente entonces filosóficamente el software privativo y el malware son asuntos ortogonales ortogonales pero en la práctica van juntos suelen ir juntos porque es un programa privativo suele ser malware y cuáles son las funcionalidades malévolas espiar este ejemplo es el engaño de amazon el swindle de amazon su lector de libros digitales que espía todo que el usuario hace espionaje orwelliano de la lectura dice a amazon el título del libro que se lee y la página el número de la página si el usuario subraya texto transmitido a amazon si entra notas transmitidas a amazon orwelliano pero muchos muchos productos y programas espían windows espía macos espía android espía ios el sistema de los e-monstruos espía flash player espía la mayoría de las apps espían las aplicaciones de streaming acumulan datos personales como que cosas ha escuchado o mirado y acumulan bases de datos y el fitbit transmite datos basta para esto hay también los billetes digitales es decir la funcionalidad de rehusar de hacer lo que los usuarios quieren y saben muy bien lo que los usuarios quieren y pasan años desarrollando los billetes para asegurarse que el usuario no puede hacer lo que quiere este ejemplo es el disco del rayo azul que ataca al usuario cuando quiere copiar es tecnología perversa debería ser un delito distribuir productos con DRM DRM significa digital restrictions management o gestión digital de restricciones y los sistemas usuales los cuatro sistemas usuales comerciales lo hacen muchas aplicaciones que tienen que ver con mirar o escuchar o leer algo lo hacen hay también puertas traseras una puerta trasera escucha para recibir comandos a distancia para hacer algo al usuario sin pedirle autorización y suele ser algo malo el engaño de Amazon tiene una puerta trasera para borrar libros es imposible detectar una puerta trasera analizando el código porque no vemos el código fuente solo es posible saber de su existencia observando su funcionamiento en 2009 Amazon borró a distancia miles de ejemplos de un libro y los usuarios lo vi algunos lo vi desaparecerse en media lectura y cual fue el libro 1984 de George Orwell entonces fue un acto orwelliano en dos sentidos hubo mucha crítica entonces Amazon dijo que no lo haría nunca más sin orden del estado una promesa no me es reconfortante pero ni siquiera una promesa no tenía fuerza legal no fue un compromiso entonces Amazon volvió unos años más tarde a repetir la práctica hay también censura Apple introdució la censura de aplicaciones en el iPhone y cuando los usuarios aplicaron medidas para evitar la censura lo llamaban jailbreak es decir escaparse de la cárcel llamamos esas computadoras cárceles los móviles de Microsoft son iguales hay también las puertas traseras universales por ejemplo en Windows se descubrió que Windows XP tenía una puerta trasera universal es decir que Microsoft podía cambiar el código fuente de Windows a distancia sin pedir permiso Microsoft no lo admitió con Windows XP pero con Windows 7 lo admitió llamándolo auto actualización pero es otro nombre para la misma cosa Microsoft tiene poder total sobre la máquina en la cual corre Windows pero peor aún Microsoft cuando detecta un error de seguridad en Windows lo enseña primero a la NSA de los Estados Unidos antes de corregirlo es decir traiciona directamente a todos sus usuarios ¿crees que el Estado argentino debería usar Windows? evidentemente no debería y cuando se usa en una agencia con función crítica perjudica la seguridad nacional me dice que la agencia de ciberseguridad argentina ha migrado a Windows y que sus datos están en servidores de Microsoft en los Estados Unidos que seguridad ofrece Windows cero pero de verdad cualquier programa privativo ofrece seguridad cero hacia su dueño porque es su dueño que tiene el control del código del programa pero en este caso es peor que país es el enemigo principal de Argentina los Estados Unidos que país amparo a los fondos buitres que atacaron a Argentina los Estados Unidos entonces esa práctica es rendir al país a su peor enemigo es una traición y dicen que los datos están en la nube que significa la nube significa no me preguntes donde están tus datos ni en que país ni bajo que leyes y jurisdicción y que hará con tus datos no hace falta saber confíate totalmente a nosotros somos una gran empresa una gran empresa nunca maltrataría a nadie piden una fe ciega se dice que hay un proyecto Tecnafe que propone confiarse a las empresas de software privativo porque cualquier programa privativo exige una fe ciega como base de usarlo nunca es posible asegurar que el programa no tenga funcionalidades malévolas usualmente lo tenga lo tiene pero supongo que hay excepciones con cientos de miles de programas privativos habrá habrá algunos que no tengan funcionalidades malévolentes pero no podemos identificar ni uno porque no se puede averiguar entonces siempre exige la fe ciega para confiarse del programa para tener una base racional de confiarte en un programa tiene que ser libre porque con el software libre los usuarios tienen el control y el estado tiene recursos para estudiar sistemáticamente el código fuente buscando cualquier posible truco pero la comunidad también se defiende porque de vez en cuando alguien estudia el código para hacer cualquier cambio o corregir algún error pero haciéndolo también tiene la oportunidad de detectar cualquier truco si hay los errores son más frecuentes en el software libre pero el punto es que la comunidad tiene una defensa es la única defensa conocida contra el malware y también es que no estamos expuestos a la tentación no tenemos poder entonces el poder no puede corrompernos estamos a salvo de la corrupción entonces usar software privativo es ofrecer es invitarlos a tomarte porque te haces indefenso ante los con poco moral poco poca ética entonces tienes que escaparse del software privativo para venir a vivir con nosotros en el mundo libre que hemos creado con el sistema operativo y el kernel linux que se usan nuevamente juntos entonces el usuario usa new con linux por favor evita el error de decir que estás usando linux porque es no reconocer nuestro trabajo lo que estás usando es la combinación es new con linux una cosa más es muy peligroso el estado tiene que usar únicamente software libre porque hace su informática por el pueblo cualquier agencia pública hace su informática por el pueblo entonces tiene la responsabilidad ante el pueblo de asegurar su control completo de la informática que hace no debe nunca confiar la informática del pueblo a manos privadas es incumplimiento de su responsabilidad ante el pueblo el estado tiene que asegurar la soberanía informática del país es decir que el estado tenga el control completo de la informática del pueblo es decir usar únicamente software libre no confiar la informática del pueblo a ningún programa privativo ni a ningún servidor de la supuesta nube ningún servidor privado debería hacer la informática pública si el estado quiere usar servidores como no pero deberían ser servidores gestionados por el estado también no por manos privadas la única nube está en la mente del usuario confundido por ese término y pero por fin es imprescindible no acumular datos personales sobre la gente cuando es posible evitarlo en buenos aires vi una máquina sobre una avenida para leer las placas de los coches y es injusto es una injusticia hacia la privacidad del pueblo y no solo porque lo muestra en una pantalla sino peor pone las placas en una base de datos y la única base de datos a la cual puedes tener confianza es la que no existe es es una injusticia acumular datos personales sobre la gente si es evitable aunque evitable con sacrificio hay que evitarlo entonces propongo que si hay una máquina para leer las placas que solo vea las placas buscadas por orden del tribunal y las placas inválidas porque en estos casos hay un motivo legítimo y siendo delincuente o buscado ya no tiene el mismo derecho a privacidad pero los demás los que no están buscados deben poder viajar sin ser seguidos para mí no fue fácil entrar en Argentina porque rehuso dar mis huellas dactilares y cómo entrar por cinco años evité de venir porque no sabía cómo podría entrar pero por fin me sugirieron entrar por vía terrestre desde Brasil y teniendo un viaje a Brasil lo hice por esto estoy aquí tengo sentimientos para Argentina y me puso triste la idea de no volver estoy contento de poder volver sin ser tratado como criminal entonces hay que proteger el Estado tiene que proteger a los ciudadanos del usmeo digital que es una amenaza a la democracia y a la libertad hasta la libertad del pensamiento porque cuando cada uno sabe que está siendo seguido y usmeado en lo que lee por ejemplo las páginas que visite en el internet tiene miedo y podemos ver lo que se hace cuando un país se rinde al temer no muy lejos de aquí en Brasil entonces hay libertades esenciales digitales que que el Estado tiene que proteger primero respetando la privacidad evitando la acumulación de datos una base de datos una vez acumulados será abusada o por la organización que acumula la base de datos o por los empleados desobedientes o por criminales que roben los datos o los datos serán tomados por el Estado para abusarlos pero si no se acumulan si diseñamos todos los sistemas digitales para evitar la acumulación de datos para aceptar usarse anónimamente entonces no hay base de datos que abusar hay copias de la página government free software que distribuir pedí anoche no no hay triste pero la dirección es pero no podremos tener bastantes para la conferencia de esta tarde les cuento las direcciones de dos páginas hay gnu.org slash philosophy slash government free software punto es punto html para la versión española y para por qué todas las escuelas deben enseñar y mostrar únicamente software libre a sus estudiantes o alumnos véase gnu.org slash education slash edu schools punto es punto html y siempre ponemos un guion entre palabras en nuestras direcciones termino por fin sí puedo escribir en papel puedo escribir en papel o en la pantalla voy a intentar no sé si realmente es posible pero voy a ver pero entonces pero es posible que funcione voy a intentar se ahí está ahí está ahí está ahí está ahí ahí ahora no ahora ahí ok pero tengo que ampliarlo no no se ve bien ahí ok se ve sí sí ahí está pero ya mejor ahí está cambiando la dirección ahí donde están los textos hay preguntas hay preguntas hay preguntas o la otra recuerden recuerden que están los asistentes Francisco y Emiliano que reciben las preguntas por escrito así nos acercan al panel no no Ah, tengo que dar más anchura. Ah, porque lo ejecutaste ahí. ¿No lo oigo bien? No, que cuando lo hiciste, enter. Sí, intentó ejecutarlo como comando. ¿Quieres poner la página de la FSO? Ah, de la FSF. También el sitio de la Free Software Foundation. Empezamos con las preguntas que vienen del público. Dice para Richard Stallman. No, no tiene que leer el... Ah, bueno. Los expertos provinciales dicen que la ley 13.000, etc., es imposible de aplicar. ¿Tiene una opinión al respecto? No soy abogado, ni menos aún abogado argentino, pero... Las preguntas son para él. Sí. Dijo, pero usted sabrá la respuesta. La verdad que desde 2004 se está tratando de aplicar la ley de software libre en nuestra provincia. Incluso, bueno, en el 2010, un intento de mejorar, creemos que el proyecto estuvo bastante mejorado en la última ley que salió. Durante la anterior legislatura, y sobre todo, en el último año pasado, estuvimos trabajando insistentemente para que se reglamente. Y no hemos tenido eco de ningún tipo. Somos los legisladores de la oposición, por ahí los que estamos insistiendo en esto. Incluso, bueno, nos hemos dado un trabajo con los grupos de los chicos para ver qué otros aportes se pueden hacer. Se hicieron otras jornadas parecidas a esta dentro de la universidad. Y bueno, generando este tipo de encuentro que por ahí, de alguna manera, hagan visible esto. Y de alguna manera, entre comillas, pongan presión para ejecutarlo. Pero en cuanto a los obstáculos, nunca nos dijeron exactamente cuál era la dificultad. Para implementarlo, concretamente, no sabemos cuál es la dificultad para implementarlo. Al contrario, nosotros, como bloque, recién hoy lo dijo Ricardo, el año pasado tomamos conocimiento del programa Tecnofe, que significa que el Gobierno Provincial contrate una empresa privada para aplicar, digamos, para un software privativo en toda su base de datos. Y la verdad que nosotros tenemos conocimiento que hay mucha gente dentro de la estructura del Estado, de estructuras que ya están creadas, que se viene formando durante muchos años para mejorar la aplicación de los software libres dentro de la estructura del Estado. Y bueno, nos sorprendimos con la implementación de este programa y el llamado a licitación, que implica traer gente afuera para que lo haga con todos los peligros que esto significa y que estuvo describiendo hoy Ricardo. Nosotros, bueno, a fines del año pasado presentamos un pedido de informe pidiendo explicaciones por esto, sabiendo que además, entre comillas, el peligro que esto significa, que es un software privativo aplicado por empresas privadas, sino que además se desconoce el capital personal que hay dentro de la estructura de la provincia que se ha venido formando durante muchos años para hacer este trabajo. Hay una, señora, yo te lo alcancé. Pongo lentes, dice... Ninguno, la verdad que ninguno, no hay... Perdón, dice, bajo qué fundamentos técnicos jurídicos se ampara el Estado para incumplir con las leyes e incumplimiento de deberes constitucionales. La verdad que no hay respuesta. Como le digo, nosotros presentamos los proyectos, pero no tenemos ningún tipo de respuesta con la desventaja que además ni siquiera a veces logramos que estos proyectos sean discutidos dentro de las comisiones, no estoy hablando del recinto, pero bueno, cada uno formamos parte de las comisiones, los proyectos que nosotros presentamos son tratados en las comisiones, que integramos diputados de todos los espacios políticos y a veces nos cuesta incluso que sean, ni hablar de discutirlo en el recinto, ni siquiera que sean discutidos dentro de las comisiones. Y cuando lo planteamos directamente, cero respuesta. Podría ser una alternativa. La verdad que sí, que no. La verdad que tendríamos que vivir a la puerta del tribunal porque nos está pasando con muchísimos temas esta misma situación. Nosotros apostamos a la democracia y a la discusión dentro de los ámbitos de la democracia. Esta es la casa donde todos estamos representando también las minorías. Esperamos que esas minorías sean representadas. Esto que nos pasa con el software libre podría describirle numerosos temas que nos está pasando exactamente lo mismo. Y la verdad que nosotros seguimos apostando al debate dentro de esta institución. Esperamos no tener que llegar a la justicia por esto, ¿no? Ni por los otros temas. ¿Tengo? Entonces, ¿cuál es el principio objetivo del movimiento software libre en América Latina? El objetivo grande es libertar a los habitantes del ciberespacio. Soberanía. No, es para que el Estado tenga el control de su propia informática. Es la soberanía informática del país. Pero hay un objetivo más grande que incluye eso, que es libertar a los habitantes del ciberespacio. Cada usuario debería tener el control de su informática. El Estado debería tener el control de su informática. Y ustedes deberían tener el control de su informática. Y yo de mi informática. Pero para hacerlo, el punto más importante es concientizar a la gente de la injusticia que les hace el software privativo. Y se llama privativo porque priva de la libertad a sus usuarios. Un término inventado por un argentino que luchaba por el software libre. Y me pareció muy apropiado. ¿Cómo se puede aplicar New cuando es obligatorio usar software privativo como AutoCAD? Evidentemente no se debe usar AutoCAD. Es un programa privativo. Ataca tu libertad. No usaría AutoCAD. Si no existe software que lo reemplace totalmente, entonces usa un programa que lo reemplace parcialmente y contribuir al desarrollo, a la mejoración del reemplazo. Es un asunto de libertad. Hay que buscar maneras de ganar, de vencer al enemigo. Y no excusas para rendirte. Este está conectado. No, bien. Además de usar software libre, debemos cuidarnos del hardware que trae su propio software controlador. si, por ejemplo, los procesadores recientes de Intel y de AMD tienen puertas traseras. No te impide de usar un sistema operativo libre ni de un programa de iniciar libre. Es decir, no te privan del control de tu informática, pero sí de la seguridad. La pregunta es, ¿cuáles son los argumentos que se esgrimen para no reglamentar la ley? ¿Cuáles son los plazos vencidos? Con los plazos vencidos, perdón, ¿cuáles son las opciones a seguir? En principio, los argumentos no aparecen, como decía Patricia, todos juntos. De hecho, lo que nosotros teníamos la expectativa en parte de las gestiones que nosotros habíamos hecho, de que con los pedidos de informes que se hacían desde la legislatura, el Ejecutivo pudiera ofrecer los argumentos de manera pública. Esa es la condición que tienen que tener los funcionarios. Los argumentos tienen que estar dichos de manera pública, valga la redundancia. Lo que se dice de manera informal es que esto que contestó Patricia, que la ley está mal hecha, que la ley es inviable, y que es inviable básicamente porque la autoridad de aplicación de la ley se establece en el Poder Ejecutivo, que en una situación republicana, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, debiera haber autoridad de aplicación en cada uno de los poderes. Cosa que nosotros decimos, bueno, eso también es inviable, digamos. También lo que sabemos, y eso no hemos podido conseguir información, que la propia justicia, por acordada de los ministros de la Suprema Corte Provincial, han establecido que no iban a cumplir la ley. Entonces, los propios jueces dicen que no van a cumplir la ley. Y lo dicen de la manera más espuria posible, que es no haciendo públicos los argumentos. Así que también estamos en problemas con eso. Pero bueno, nosotros somos un país con problemas, como decía un filósofo Carlos Nino, un país anómico, digamos. Lo que nosotros estamos haciendo como activismo es, bueno, esta es una de las razones por las que hacemos esta actividad. Nosotros entendemos que el Estado, el Ejecutivo, debe reglamentar la ley. Nosotros hemos hecho una propuesta de reglamentación de la ley donde se participaron muchos activistas. Y estamos a la espera que ese proyecto que nosotros le elevamos al Ejecutivo se cumpla. Entendemos también, como decía Patricia, que hay incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. Pero entendemos también que no es todavía la situación de ir a la justicia donde esto se debe dirimir. Entendemos nosotros que estamos en un proceso que es de la presión activista con la ayuda de los legisladores y de las legisladoras. Entendemos que el Ejecutivo va a asumir su responsabilidad y va a reglamentar la ley. Estamos de todas maneras haciendo, esta tarde va a circular con más intensidad un conjunto de firmas para poder presentar un nuevo petitorio ante el Ejecutivo para que el Ejecutivo reglamente la ley. Ese es el objetivo básico. El Ejecutivo debe reglamentar la ley. Y si bien los plazos están vencidos, entendemos nosotros que la reglamentación por esa misma razón tiene que ser urgente. Aquí hay una pregunta que dice, bueno, sobre la ley, el capítulo responsabilidades, ¿cómo un agente de carrera puede tomar decisiones por sobre la voluntad de la dirigencia política? A ver, en principio, bueno, esto era parte de la reglamentación que no se hizo, o sea, definir de qué manera aplicar concretamente cada uno de estos pasos. Nosotros, a fin de año, una de las cosas que se había dejado conocer es que aparentemente el Ejecutivo estaba queriendo reformular la ley existente, por eso un poco el posicionamiento de que esta ley que está aprobada no se modifique justamente para garantizar este tipo de cuestiones. Y en tercer lugar, decir, bueno, a ver, toda ley es una expresión política de un posicionamiento que tiene el Estado respecto a un tema. Y creo, digamos que, planteada como está el proyecto de ley, no debería verse que es un empleado que toma una decisión por sobre la dirigencia política, sino que es, digamos, el posicionamiento político del Estado en su conjunto, sea quien fuera, sobre este tema. Por lo tanto, no debería haber, digamos, una incompatibilidad entre funcionarios y empleados. Si está claramente establecido en la ley, ¿no? Y en la reglamentación. No sé si quedó más o menos claro. Entonces, ¿cómo hacemos para resguardar la información digital si los archivos en papel se conservan en empresas pagas? Depende de qué archivos. Si, cuando se trata de la acumulación de datos personales digitales, normalmente no se imprimen, pero, entonces, si se trata de archivos viejos, puede ser un asunto los archivos en papel. Pero lo que hace falta para el futuro es cesar de acumular datos personales, la vigilancia excesiva. Estamos sometidos a más vigilancia que en la antigua Unión Soviética. Hay que disminuir por mucho el nivel de seguimiento. Y eso protege contra cualquier manera de guardar los datos, nuestros datos personales. Si no los tienen, no pueden guardarlos de ninguna manera. Es posible confiar en un sistema de voto electrónico, de código privativo. No se debe confiar de ninguna computadora para votar. Porque siempre hay alguien con el poder de cambiar el programa para hacer fraude en la elección, para imponer a un ganador. Y no hay manera de averiguar la corrección de la elección, que han contado correctamente los votos. El fraude es indetectable en una computadora. Con un sistema de votar en papel, quien quiera de inteligencia normal es capaz de estudiar cómo funciona el sistema y cómo reconocer el fraude. Luego, los partidos los envían a los lugares de votar para observar, para detectar posible fraude, para que no se haga. Pero cuando votan dentro de una computadora, no es posible. La única manera de estudiar lo que, cómo se hace es que unos programadores estudien el código fuente, pero es todo el código fuente, hay otro programa, es realmente el mismo programa que se ejecutará durante la elección. La elección es imposible. Entonces, las computadoras no se deben usar en la elección. Hay que votar en papel. Pero otra injusticia, con muchas máquinas de votación, tienen pantallas que emiten ondas electromagnéticas y una máquina fuera del lugar puede recibirlas y mostrar lo que está en la pantalla y así pueden saber cómo está votando cada uno si no es enorme, si solo viene un votante por minuto. saben quién está votando y si pueden ver su pantalla, saben cómo ha votado. Así pueden comprar votos. Es peligroso. Otra pregunta. Se menciona que yo trabajo en inteligencia artificial, pero solo lo hice dos veces durante los años de trabajar en el laboratorio de inteligencia artificial, donde mi trabajo normal fue mejorar el sistema operativo. Eso me preparó para desarrollar otro sistema operativo, es decir, new. Pero creo que hay peligros en la inteligencia artificial porque puede aumentar las diferencias de poder que existen por otras razones. Google, si Google tiene acceso a la inteligencia artificial y Facebook, puede hacer mucho porque tienen poder, pueden aumentar su poder así. Si tenemos nosotros acceso a la misma inteligencia artificial, no podríamos conseguir mucho poder así. Y cuando los partidos políticos lo aplican para decir otra cosa a cada votante, es deshonesta. Hay que legislar que los partidos políticos publiquen todos los mensajes es que transmitirán a quien sea. Sin los nombres, pero tendrían que publicar todos los mensajes que piensan transmitir a algunos, para que cualquier votante pueda mirar a todos. ¿Qué pasa con WIDA? Si recuerdo bien, es una distribución de NewConn Linux. Correcto. Y hay miles de variantes del sistema NewConn Linux, que se llaman distribuciones, y WIDA es una. Pero creo que contiene programas privativos. No es bueno. Que no es bueno. Tenemos una lista de distribuciones totalmente libres. Véase, gnu.org slash distros. Y también explica los fallos de otras distribuciones conocidas. Pero no es probable que WIDA figure en esta lista, porque mundialmente no es conocida. En educación dicen que para educar libremente, las especies deben tener arranque dual y permitir elegir si Windows o Linux. Pero esto. Ingresar a Windows o no se trata mal diciendo Linux, pero realmente se trata de NewConn Linux. ¿Qué pienso? La escuela no debe llevar a gente a usar Windows. No debe tener un programa privativo en el campus. Porque fomentar el uso de Windows es como fomentar el uso del tabaco. Es crear una dependencia. La escuela tiene que enseñar, que educar a la gente para ser buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. En la informática, es decir, graduar a usuarios habilitados al software libre, pero enseñar a usar o llevar a los alumnos a usar un programa privativo es como llevarlos a usar tabaco. Es sembrar dependencia y no se debe nunca. Bueno, acá hay dos. Una donde nos preguntan si existe la posibilidad que se derogue o se vete la ley. Sinceramente, las posibilidades de derogar siempre existen, esperemos que eso no ocurra. Lo que sí, mientras no esté reglamentada, no existe, digamos, para la realidad. Y la otra donde dice cómo podemos los trabajadores del Estado informáticos oponernos a Tecnofe si nos lo imponen desde las autoridades. A ver, bueno, el primer camino por ahí que se me ocurre puede ser a través de las asociaciones gremiales que podrían estar tomando este tema de defensa de los trabajadores. no sólo desde la perspectiva gremial, sino de primero soberanía y después libertad, como dice Ricardo, ¿no? De la información del Estado. En segundo lugar, yo lo que le puedo decir es que, bueno, nosotros tenemos información bastante certera de lo que está pasando, por lo que está pasando, estamos muy preocupados. Hicimos un impedimento, la verdad que no lo traje en este momento sobre qué puntos le estamos preguntando al Estado provincial con respecto a la aplicación de Tecnofe, pero tiene que ver con esto, le estamos pidiendo detalles de este contrato. Y estamos tratando, por ahora estamos peleando para que al menos ese pedido de informe sea tratado en comisión y remitido al Ejecutivo para que el Ejecutivo no lo responda. Y después lo que nos queda en el segundo paso es apelar siempre a los medios de comunicación como para que a lo mejor a través de la presión de los medios y haciéndose visible esto, de alguna manera nos respondan. Y bueno, esperemos sinceramente que tengamos respuesta de esto, ¿no? Pero bueno, por ahora son los dos caminos sobre los que estamos transitando. Uno, digamos, estamos cumpliendo con los pasos administrativos que corresponden. Y por el otro lado se me ocurre que por ahí, digamos, tanto ATE como UPCN podrían estar tomando estos temas como una reivindicación tanto gremial como de soberanía para nuestra provincia, ¿no? Aparece aquí una de las preguntas que tiene que ver con la ley que es cómo se puede responder al excusa oficial referida a los programas de tomógrafos, ¿no? Dentro de la discusión de pasillos o cuando conversábamos con algunos funcionarios decían, bueno, tenemos un camión de la empresa provincial de la energía que tiene un software específico y que es peligroso, no podemos dejar sin luz a la provincia, no podemos dejar sin agua a la provincia, no podemos dejar sin tomógrafos, porque todo eso funciona sobre la base de los software. es que el problema era básicamente eso, la ley bien pensada establecía condiciones de excepción y al existir el laboratorio de software libre de la provincia, el laboratorio debía estudiar las condiciones en las que el software era aplicable o no aplicable, ¿se entiende? Entonces, pero como el ejecutivo no reglamentó la ley, todo eso, digamos, se aplana, porque la ley establecía plazos bien precisos sobre cómo se transitaban las excepciones y cuándo esas excepciones podían sostenerse y cuándo no. Entonces, el problema que se generó con eso es que el ejecutivo no reglamentó la ley, no creó el laboratorio de software libre y eso hace que, como decía también Patricia hoy, muchos de los profesionales del Estado no tengan un lugar específico donde trabajar, donde formarse, donde generar conocimiento al servicio del Estado provincial. Por eso es que cuando yo hice mi exposición dije, nosotros tenemos un modelo importantísimo para todo el país que es el laboratorio de producción de fármacos de la provincia. Allí hay un conocimiento de alto nivel para producir fármacos de primerísima calidad que es el modelo para todo el país, ¿cierto? Y lo mismo debiera haber sucedido con el laboratorio de software libre. La ley también prevé que el laboratorio tenga articulaciones con las universidades nacionales, o sea que en el territorio provincial está la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario. También debieran estar entonces articulando con el Estado en este laboratorio de software libre. nosotros cuando mirábamos la ley y cuando pensábamos en reglamentarla decíamos bueno, sería importante también que la ciudadanía participe del laboratorio porque esto no es una cuestión de expertos solamente, sino que también es una cuestión de ciudadanos o los ciudadanos y las ciudadanas también deben participar dentro de los controles de las tecnologías que usa el Estado. parte de la reglamentación de la ley tenía que ver básicamente también con eso. Y la otra pregunta es en qué otras provincias se está pensando en la ley. Estuvimos nosotros reunidos con la gente de Entre Ríos pero finalmente quedó en la nada y por eso es que también entendemos que cuando uno mira la historia de la provincia de Santa Fe ve que la provincia ha tenido en muchos aspectos una visión de ir adelante de las problemáticas del Estado. En el caso de la ley de software libre la provincia señera en ese sentido y por eso es que instamos de nuevo al Ejecutivo Provincial a que reglamente la ley y eso volverá a poner la provincia de Santa Fe en la vanguardia de la discusión y la instrumentación de la soberanía estatal sobre el uso de las tecnologías y el control y el resguardo de los datos como decía Patricia muchas veces necesario en el Estado de la ciudadanía. Bueno lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para el espacio de intercambio que nos interesaba también y además hay un evento que viene seguido digamos a este panel de debate. Agradecemos a los presentes y agradecemos la presencia de Richard Stallman de Patricia Charly o Oscar la verdad que ha sido una jornada muy interesante y tenemos mucho material que después lo vamos a socializar los registros y escritos y audiovisuales que hemos hecho. Así que les agradecemos enormemente la presencia y la estadía en este lugar. Gracias.